El 90% de los municipios de Norte de Santander se postularon exitosamente en el aplicativo Colombia Rural. Las vías terciarias son un problema histórico de la región y del país y el mal estado de algunos de los corredores viales que conectan con las veredas con cascos urbanos le resta competitividad a los municipios. Norte de Santander hace parte de las 24 administraciones departamentales que se inscribieron al programa. El 100% de los municipios del departamento se inscribió y el 90%, es decir, 36 municipios, se postularon exitosamente. Esta semana inicia la segunda fase, que es la calificación de los corredores postulados, en la cual se analizará la información registrada en el aplicativo. Luego los proyectos pasarán a la fase de publicación en la que se definirá su alcance para asignación de recursos.